Y vosotras, mis doncellas, mis damas de compañía, os emborrachéis de noche, no os levantéis de día. Soy una damas de campaña que ya nunca me acompaña. Entonces es para ellos la bandeja de pasteles, de rica pasta florida y dulce como los claveles. Acabamos de presenciar la primera de las farsas de las fiestas del compromiso de Caspe, titulada La Carta de Violante. Tenemos aquí a sus actrices que acaban de representarla. Buenos días, chicas. Buenos días, buenas tardes. La protagonista es violante, ¿no? De humoría, cuéntanos, ¿qué es lo que le ocurre en esta farsa? Pues nada, que yo quiero interceder por minito para que sea el rey. Oye, ya que no he reinado yo, pues que reine él. Lleváis dos años representando ya esta farsa, ¿no? Que es como una representación humorística, digamos. Sí, las farsas son todas así, con un humor un poco exagerado, pero hay que recordar la época en la que se hacían y con el fin que se escribían, de distraer a la corte. Bueno, y estamos a cuarenta y pico grados y comiendo mantecaos. Casi a tragantas, pero bueno, se lleva, se lleva. ¿Y por qué habéis decidido representar esta farsa? ¿Sois vecinas de aquí, de San Roque, no? De cada barrio. Bueno, no somos vecinas, pero hemos querido colaborar con amigas de las vecinas. Las vecinas, entonces, pidieron colaboración, pues hemos venido a ayudarles un poco a que esto vaya hacia adelante y la gente se divierta y todas esas cosas. Se hace siempre dos veces, porque la misma farsa, dos años, porque así en esta primera hora suele venir poca gente. Cuando lo hacemos a las ocho viene más gente y así los que no han venido una a la otra. Y así estamos, todas las farsas se hacen así dos años seguidos. Al año que viene nos toca estudiar más. Concubinas nos llaman, seco a vuestras mercedes, nos levantamos con el ocaso y nos dedicamos a los placeres. Por estos nuestros lechos pasan hombres de toda el forza. Pero, ¿eso será porque en sus camas no les lavan bien la ropa? ¡Señora! Su excelencia perdonará, pero hay algo que no entiendo. ¿Qué hace un hombre de su alcurnia en un lupanar yaciendo? Yaciendo no estoy, manceba, pues ya me he levantado. A por mi hábito doy casi presto para el afeitado. ¿Habráse visto que altercado en la mancebia una monja ha entrado? Ved que son tres y no una. Habrán salido con la luna. ¿Qué lugar es este del que lleve tanta peste? ¿Dónde hemos venido a parar, mi doncella y herminia? De esta casa no veo santidad ni virginia. No se ataquen, mi señora fiel, pero creo que esto es un burde. Acabamos de terminar de ver la farsa Pecata Minuta aquí en el centro de Caspe. Tenemos aquí a todos sus actores y actrices, desde monjas a prostitutas que había en este periodo histórico del compromiso de Caspe. Y cuéntanos, ¿es el segundo año que hacéis esta farsa, no? Sí, este es el segundo año que hacemos la farsa. Son dos años cada vez y el año que viene a renovar. Bueno, Alfredo, ¿qué se siente rodeado de tantas mujeres? Pues mira, es un privilegio. La verdad es que muy bien, nos lo pasamos muy bien realizando la farsa y cada año es una cosa muy bonita que va subiendo aquí el tema de medievales y todas las calles se llenan para hacer farsas. La verdad que bien, nos lo pasamos muy bien. Eso porque nos habréis quejado de tantísima gente viendo la farsa, ¿no? Muy bien, la verdad que muy bien, muy contentos y nos ha salido bien, así que genial. Bueno, y Tere es otra de las que actúan luego más tarde a las 11 de la noche y tenéis ese reconocimiento de actores. Llevas desde el año 1 representando obra central, farsas, todo, cuéntanos Tere. Cuando se empezó con lo del tema de las farsas, pues desde el primer año, cada dos años hemos ido cambiando y muy bien, muy contentos. ¿Y lo de Monja, desde cuándo? De Monja esta es la primera vez, porque en esta calle siempre, como decíamos, la calle baja, que era la calle donde estaban las putas y tal, siempre había hecho de putas. Este es el segundo año que hago de Monja, es otro registro, me gusta más el de putas, es más divertido, pero bueno. Bueno, y todos los actores caspolinos, ¿no? Sí. Del pueblo. Sí, todos somos de Caspe o gente que ya lleva un tiempo viviendo con nosotros y que participa y se involucra de lleno, igual que cualquier caspolino de nacimiento. Y mayores y pequeños, me llama la atención, ¿no? Que la gente es más mayor, de momento hemos visto las farsas, ¿por qué te has animado? Porque antes salía mi hermana y se fue de excursión con el instituto y pues me dijo que yo hiciera su papel, yo hice su papel y me apunté también a una farsa. Y ya llevo aquí tres años. Igual tenemos una futura actriz aquí, ¿o qué? Más o menos. Aquí seguro. ¿Seguro? Más o menos. ¿Y usted también la más mayor de la farsa, podríamos decir? Sí, la más mayor. ¿Cuántos años tienes? Sí, 76. ¿Y aquí está? ¿Cómo vamos? Hombre, como soy vecina de la calle, la farsa es de la calle baja, pues aquí estoy. ¿Y lleva desde siempre representándose el primer año? No, 10. ¿10 años? Cuéntanos, desde el principio, ¿cómo fue? Bueno, es que el tema siempre es el mismo. Y entonces, pues... ¿Ya se lo sabe? No, cada vez cambia, cada dos años, pero eso, que el tema es el de la iglesia con las prostitutas y es muy graciosa. Se lo pasa bien, ¿no? Sí, sí, no, además con los vecinos, pues muy bien. ¿Dónde estarán esos enviados? Hace tres horas que los han llamado. El compromiso está a punto de empezar. ¡Ándale! ¡Ándale con el palo aquí sale! Mi señora, el viejo Ginés está allá como una cabra. Las envíe al obispo de Huesca para ver qué ha ocurrido. ¡Ante la duda, la matetuda! ¡San Antonio Becito, este hombre está maldito! Acabamos de ver la farsa ante la duda y aquí tenemos a uno de sus protagonistas. Hola, Pedro, buenos días. Hola, buenas, buenas. Aquí era una persona, Ginés Rabasa, un compromiso que se volvió loco. Lo hemos llevado al extremo, hemos hecho un Ginés Rabasa, pero, bueno, completamente alocado, diciendo barbaridades. ¡Ay! Si la maldito judío Jeremías viene a escojar una caguera de 40 días. Pedro es de la Asociación de Histórica Vestimentum, que visten a muchos de los personajes, de las farsas y de la obra. ¿Cómo lo hacéis para este rigor histórico que piden tanto en el compromiso? Bueno, llevamos mucho tiempo ya estudiando todo lo que es la indumentaria, trabajando en ella y entonces, por ejemplo, vestimos a todos los compromisos que hay sobre el escenario, vestimos a muchos de los actores que también están en este escenario y luego nos piden mucha indumentaria para las farsas, para intentar que sea lo más riguroso posible en todo el tema. Bueno, yo ahora mismo llevo uno de sus trajes del siglo XV, ¿verdad? Es una salla abotonada, aquí la podéis ver, que me la ha cedido amablemente Pedro, pero así con un montón de personajes, ¿verdad? Y todos ellos dependen del estamento y... Claro, claro, para ver, para salir un poco, por ejemplo, Giner Rabasa, que era un noble, era una persona, pues bueno, con un nivel social muy alto, llevaba un jubón de seda muy vestido. Luego veis, por ejemplo, la criada, que llevaba un vestido mucho más sencillo, la ama de llaves, la juglaresa iba como más juglar, más festiva, las monjas... Intentamos cuidar un poco todos los detalles, sí. Qué importante, ¿no?, en una obra, el vestuario, para transmitir más, ¿no?, más realismo. Claro, claro, es que es lo de siempre, los actores son muy buenos, se trabaja mucho, pero luego, claro, la esencia, lo que la gente ve encima del escenario es eso, son las prendas, y es donde tenemos que cuidar también esas cositas. Bueno, muchas gracias y suerte para esta noche. Bueno, pues muchísimas gracias, hasta luego. Gracias.